martes 31 de octubre qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos un gusto un verdadero placer reencontrarme con ustedes como nacemos diariamente esta es la audición de la verdad de la milanesa mi nombre es jorge bonica soy el director del semanario el bocón y bueno estoy dispuesto a dar el resto que me quede físicamente para tratar de ayudar de aportar algo a cambiar este sistema político que nos ha destruido a todos los uruguayos oa la gran mayoría de nosotros y lo vamos a hacer consejos de ministros una verdadera payasada armada con un costo tremendo para nuestras arcas un gasto dinero inútil innecesario totalmente sólo para fortalecer al presidente tabaré vázquez con su soberbia y su cinismo enfrentando a la gente diciendo cualquier disparate tomándole el pelo mirándole a la cara con esa soberbia que lo caracteriza y sacándole a la gente de todo la esperanza que podría tener en mejorar las cosas ya no van a los consejos de ministros a pedir nada hace muchos consejos de ministros que ya no llegan empresas no llegan agrupaciones agremiaciones asociaciones de vecinos y si van llegando en forma particular algunas personas a reclamarle al presidente de la república de los ministros que cumplan con algo de lo que prometieron antes de ser electos esa es la verdad de la milanesa eso es lo que está pasando voy a ir a un audio que tenemos de una señora que nos dice nos cuenta raquel lo que pasó en trinidad y está pasando en todo el país antes que llegue el consejo de ministros bueno van limpian todo arreglan las calles pintan los muros iluminan el lugar pintan las escuelas aparece todo lo que está mal arreglado y mejorado por el camino donde va a llegar el rey el rey tabaré va a llegar a ese lugar escuchamos a raquel y continuamos vamos bonica muy buenos días le habla raquel acevedo yo quiero decirle algo contarle algo que usted quizá no sepa usted sabe que hace en estos días estuvo tabaré vázquez en trinidad pues el señor fue a un lugar no sé si era una escuela donde fue pues como él iba la hizo pintar toda hizo arreglar todos los lugares por donde él iba a pasar hizo cortar el pasto pintar este cercos el arreglar las calles y llevo tres ómnibus de gente que que era para rellenar porque ahí en trinidad mucha gente no tiene y bueno fue acompañado con tres ómnibus como para hacer ver que iba mucha gente esto me lo contó una persona de trinidad que está de lo más indignada tiene campo este y está pasando muy mal muy mal y la gente de trinidad al ver todo esto lo que estaba haciendo está furiosa bueno yo quería decirle esto porque parece que hubiera ido el rey le faltaba nada más que la alfombra roja es una vergüenza una vergüenza es lo que está haciendo este tipo yo una cosa tengo la sensación ahora últimamente y yo creo bonica que no se van a ir no los vamos a poder sacar lamentablemente yo creo que no esta gente no se quiere ir no se va a ir se han llevado todo han dejado el país vacío no hay nada y bueno qué vamos a hacer es lo que nos tocó adiós que pase bien gracias raquel muy amable lo vamos a sacar a que el sí lo vamos a sacar tenemos dos años por delante y lo vamos a sacar le prometo raquel que lo vamos a sacar que se tienen que terminar todas estas payasadas que no son sólo de ahora que vienen de mucho tiempo antes gastando reitero y no me cansaré de decirlo nuestro dinero el dinero que tanto nos cuesta pagar impuestos que nos cuentan pagar las tarifas de luz de teléfono de la oce tanto que nos cuesta pagar y cada día nos aumentan más nuestros impuestos cada vez nos sale más caro vivir cada vez no sale más caro comer y eso lo tenemos que parar lo tenemos que detener de una vez y para siempre yo quiero felicitar felicitar verdaderamente felicitar con todo con todo mi pasión y las ganas al partido independiente que lidera el senador homero mieres perdón pablo mieres homero es mi gran amigo de escuelas mapá pablo mieres ustedes saben que le he dado palo lo he denunciado que se está robando la partida de prensa pero lo que está bien está bien y lo que está mal está mal el partido independiente utilizó como tiene que usar la oposición política de este país y denunció como tiene que denunciar penalmente la justicia la oposición política de este país porque denunció al senador de león de utilizar la tarjeta corporativa como presidente de alur en forma absolutamente desmedida y me animo a decir por lo que estoy leyendo que presumo que es delictiva hay cosas que no se pueden soportar fíjense que este hombre gastó 30 mil 677 dólares 30 mil dólares un millón de pesos un millón de pesos ustedes saben lo que eso con la tarjeta pagó un millón de pesos y además otros ochocientos sesenta y ochocientos sesenta y ocho mil quinientos sesenta pesos con dos tarjetas corporativas pero además esto no es todo además recibió 60 mil dólares de viáticos 60 mil de le estoy hablando desde el año 2011 al 2015 en cuatro años viajó tanto anduvo por tantos lugares que recibió 60 mil dólares de viáticos y saben una cosa no rendió cuenta jamás no devolvió un solo dólar de viáticos y cuando se le preguntó por qué por qué dijo porque no es obligatorio o sea vamos a hablar claro cómo son las cosas a ver si lo logramos entender este señor que hoy senador de la república también senador de la república que fue nombrado a dedo por supuesto como presidente de alur por su amigo correligionario y compañero de agrupación raulito sendic gastó 60 mil dólares de viático viático para qué qué es lo que dejó qué es lo que hizo y además no le alcanzó los viáticos que además gastó otros dos millones de pesos con tarjetas corporativas la verdad sinceramente esto ya está en la justicia y vuelvo a aplaudir fervientemente al partido independiente que hizo lo que hay que hacer terminar con los pedidos de informes que no sirven para nada que hace un legislador desde su banca al uro al capo a un ministerio que se lo contesta si quieren y si no quieren no se lo contestan hizo el pedido informe por la ley de información pública correcto y la recibió lo analizó y la denunció penalmente este hombre que en semana de turismo gastó 318 dólares en las cataratas de iguazú se da cuenta gastó 148 dólares en un alojamiento en un hotel llamado costaneras en la ciudad de colón lindera con paisandú que estaba haciendo ahí no la verdad esa fecha además no coincide con ningún viaje oficial o sea no hay un viaje oficial de él pero igualmente se fue a colón y gastó 148 dólares con 81 centavos en un hotel allí pero eso no nada gasto gasto a ver 145 dólares en madrid en mayo de 2014 cuando además pagó 497 dólares también en españa en el alquiler de un auto además en el alojamiento del hotel ibis barcelona tomaba taxis pagaba todos con la tarjeta nuestra y además recibía viáticos pero estas fechas no había un viaje oficial mire esto la denuncia esta fue realizada el 4 de marzo el 4 de marzo gastó en españa 623 dólares por un pasaje en tren desde madrid a salamanca ustedes se dan cuenta lo que estamos hablando la plata nuestra cómo se va gastó en una tienda fna se callao un monto superior a los 770 dólares o sea unos 23 mil pesos pagó 466 dólares en el restaurante en el restaurante otro jerezano así se llama en españa o sea 14 mil pesos en un restaurante la verdad que asusta leer todo esto enterarte de todo esto enterarte de todo esto viaja españa gasta todo eso que le dije y además al ur le da 3536 dólares de viático de viático además y paga con la tarjeta de al ur esto es un relajo es un descontrol esperemos realmente porque no nos queda la otra que la justicia investigue y que procese con prisión al senador de león que sea un ejemplo que por favor la justicia se ponga las pilas que actúe rápidamente no que estemos dentro de tres o cuatro años esperando a ver qué pasó con las tarjetas del senador de león este mismo senador de león que se sintió difamado por mí porque le di retuit a una foto en la que estaba él tomando una botella de whisky escocés adentro de un avión monomotor la verdad se ofendió porque di retuit y tuve que estar horas 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 en una dependencia policial detenido declarando haciéndome preguntas de todo tipo buscándome que yo pise el palito porque el senador de león y allí vino el subcomisario rodríguez de delitos informáticos y me dijo así suelto de cuerpo bonica el senador quiere que se retracte o sea que el senador estaba en contacto con el la máxima autoridad policial en delitos informáticos y manejaba la situación y el subcomisario jerarca o policial me viene a mí a meter la pesada diciéndome el senador quiere que se retracte se da cuenta y dónde estaba la justicia y dónde estaba el juez actuante que si es que hubo algún juez actuante y este mismo senador de león que despilfarra el dinero nuestro usando una tarjeta corporativa sin control ninguno cobrando viáticos 60 mil dólares de viáticos en cuatro años sin tener que rendir cuentas y sin devolver un solo dólar se dan cuenta lo que estamos hablando esto es inaudito y vuelvo a decirlo y no me cansaré de decirlo que felicito fervientemente al partido independiente y al senador mieres por haber hecho esta pedido informes evaluado esta información y denunciado en los jugados correspondiente para que éste tenga que instruir y resolver al respecto eso es lo que estamos haciendo en el movimiento va hasta allá y ahora vamos a presentar el 13 de noviembre los 19 pedido informes a través de la ley de información pública en las 19 intendencias departamentales de todo el país y vamos a levantar información y vamos a saber en qué gastan los dineros de los contribuyentes vamos a tomar con contacto con múltiples informaciones para poder evaluarla para que nuestros abogados esos abogados piernas honorarios que el movimiento va hasta allá tienen no sólo en montevideo sino en todo el país pueda evaluar la posibilidad de hacer lo mismo que hizo el partido independiente presentar denuncias denuncias penales para que tengan que ir a un juzgado a declarar a explicar a presentar la documentación pertinente después de que pasa todo esto el genio que tenemos de presidente de la república resuelve hacer un decreto para que sea obligatorio presentar los comprobantes de los viáticos que cobran los funcionarios públicos que viajan por todo el país y al exterior con el dinero nuestro era hora era hora que se haga algo así tarde piaste tabaré tarde piaste realmente tarde piaste porque no pedís que se rinda cuenta también de la partida de prensa de la partida de secretaría que son más de 11 millones de dólares cada cinco años que los legisladores utilizan a su antojo y a su total beneficio sin tener control ninguno hasta cuándo vamos a permitir que siga la joda no sé hasta cuándo bueno gracias a todos para el final a todos lo que de una u otra manera nos han enviado mensajes positivos respecto a la resolución que tomamos la decisión que tomamos meditada y apoyada por mi familia de armar una agrupación política y participar en las próximas elecciones nacionales gracias a todos de verdad voy a salto adelante con todo a cortar con la corrupción por un país mejor jorge muchísimas gracias victor hugo lo felicito por favor no afloje hasta dios lo puteamos imagínese muchas gracias a victor hugo fernando buen día te mando un saludo no encontré el bocón de la casa del perro con las cámaras te voy a mandar las fotos fernando te voy a mandar las fotos para que las tengas y puedas te felicito jorge no des bola esos bobetas que te dan para atrás buenísimo bonica desde el celular 98 53 acá tenés una profesora de idioma española a las órdenes en lo que puede ayudar y futura educadora para trabajar en el ses educadora sexual muchísimas gracias muy amable por todo buenísimo bonica estoy con tu movimiento muchas gracias beatriz desde montevideo nos dice muy bien siempre hay gente desconforme lástima que no se animen a actuar y sólo sean quejas gracias por animarte bonica seguir para adelante a ver tengo más gracias mario gracias mario de este nuevo partido que están armando eco animalista que siempre nos da para adelante siempre ha sido positivo con nosotros todos los muchachos de ahí muchísimas gracias gracias al doctor montero baluarte que ya se ha sumado a esta nueva agrupación y va a pelear acá en montevideo es un médico otorrino naringólogo mochetsi más gracias este gran tipo vecino que inmediatamente se sumó y ya está trabajando ya está arriba vamos arriba bonica usted no se me entregue no bonica no sea chica con la te a ver juan carlos fernández que siempre ha estado apoyando a ver qué nos dice estoy leyendo a primera vista esa es la idea jorge tener a alguien que nos represente gritando solo desde afuera no se llega arriba siempre nos dice juan carlos muchísimas gracias bueno roberto el doctor roberto gonzález es nuestro referente en paisandú muchacho joven que la verdad una cosa bárbara este que nos manda mensajes muy pero muy positivos y la verdad muchas gracias a ver si lo tenemos tenemos un mensaje roberto en medio privado pero lo vamos a pasar a ver a ver política como andas no sé si escuchar ese mensaje después de todo lo que tenés para escuchar y hacer y ver y 20.000 cosas pero bueno este no puedo creer que haya gente que te haya este tirado abajo la idea y que te haya dicho no me cuesta creer que el uruguayo sea tan tan mediocre y tan pobre no este yo como lo hablamos la otra vez este todo todo el apoyo este esperemos que cada vez seamos más estoy difundiendo un poco la idea ya he comentado con varios digo hay una idea de cambio hay unas ganas de mejorar y obviamente lo que uno puede hacer desde acá este espero que sirva como granito de arena no no es fácil ya sabemos que no es fácil pero bueno ojalá se pueda lograr algo sobre todo para hacer concientizar la gente que es la meta nuestra el movimiento pero desde ya todo el apoyo jorge vamos arriba espero que nos veamos pronto y seguir trabajando porque ganas tengo tiempo no pero pero ganas me sobran cada vez más cada vez más este así que bueno vamos con todo un abrazo qué buen candidato a diputado en paisandú será roberto sin duda un tipazo un profesional joven con una familia hermosa este con una señora que lo apoya muchísimo y que ella misma tiene unos valores enormes creo que está genial genial que yo estoy feliz de haberlos conocido y de poder potenciar los de alguna manera gente que nunca estuvo en política y que está indignada está indignada roberto es un médico muy querido muy respetado un gran profesional pero sobre todo esos médicos pierna que que siempre te dan una mano nunca te dejan de a pie y por eso también es muy respetado y muy querido muchas gracias roberto la verdad muchísimas gracias por ese apoyo este a annie annie la doctora annie muchísimas gracias que nos manda mensajes preciosos usted está en la etapa justa es el momento justo para ingresar al sistema tiene la experiencia de la lucha del sacrificio de empezar desde abajo sus hijos ya están grandes encaminados y en el apoyo de su esposa y está en la edad biológica exacta me dice bueno ser estrés jorge lo suyo no lo creemos mucho del ser estrés si tomó la decisión me alegra mucho con todo lo que pueda apoyarlo desde mi humilde lugar cuenta conmigo bueno annie es una abogada joven solidaria tremenda solidaria que el otro día me acompañó y me representó cuando me citaron en crimen organizado y me sentí pero súper respaldado con ella y me dijo me dijo una frase que para mí no deja de ser un gran compromiso pero que quiero asumirlo quiero meter para adelante porque ella me dijo usted me recuerda a mi padre no y la verdad que te diga eso este una mujer joven profesional este a mí me compromete y me alaba es un gran halago un gran halago la verdad un gran pero un gran halago a todos muchas gracias jesús hugo muchas gracias de canelones a mario san cristóbal de salto muchas gracias a mario núñez muchísimas gracias a joveana al panchi lanfranco el pinchi lanfranco muchas gracias que siempre está él y sus hermanos su familia a todos a mónica vellaneda una gran animalista el respeto enormemente le agradezco enormemente que está siempre dando el apoyo a todos muchísimas gracias vamos a organizarnos vamos a darle y vamos a terminar si dios quiere con esta manga de sinvergüenzas y delincuentes disfrazados de diputados y senadores que se han adueñado no sólo del palacio legislativo de las intendencias de las alcaldías se han adueñado de las juntas departamentales que pasan haciendo política barata y de las más inmundas olvidándose de la gente gastando nuestro dinero como le decíamos recién en forma totalmente irresponsable la mayoría de los casos delictiva vamos a plantarnos firme vamos a unirnos no me dejen solo que empezamos otra etapa muy difícil pero muy linda muy linda para hacerla distendido con ganas con entusiasmo con pasión pero especialmente con muchísimo pero muchísimo coraje acuérdense bonica no sea chica aquellos que quieran quedar por el camino que queden aquellos idiotas porque no hay otra palabra mediocres como dijo roberto recién que piensan que hice toda esta movida para terminar acomodándome como me dijeron no es increíble realmente increíble que sea así y bueno gracias a todos de todo el interior de todos los departamentos que nos llegaron el dedito para arriba y están esperando el momento para empezar a actuar le digo que este es el momento que empezamos a actuar que la verdad de la milanesa no se calla que el movimiento va hasta allá sigue creciendo y que sigue apostando a marcar un antes y un después y seguimos apostando a lo que siempre nos han dicho especialmente césar insorralde que nos ha reiterado mil veces es el momento de que la gente tome conciencia y volver a recuperar la ciudadanía perdida tenemos que volver a creer en nosotros y no dejarnos llevar por estos que vienen cada cinco años a prometernos todo a darnos algo para matarnos el hambre y después olvidarse de nosotros para enriquecerse ellos acomodarse acomodar a sus familiares a sus amigos viajar por el mundo y todo a costa de la necesidad que tiene el pueblo de salir adelante con nuestro dinero con nuestra tristeza con nuestra depresión ellos sigan creciendo son felices son ricos no les falta nada no sufren y no saben lo que es la realidad que está pasando en nuestro país así que adelante con todo nos reencontramos mañana